Sexto, vamos a hacerlo violento, como solo tú no sabes hacer, bye baby come on girl Es una noche de aventura, baby vamos a hacer locura, si no es que tu cuerpo suda, quiero ver tu piel tenuda, tú y yo Eso es lo que quiero yo Quiero besar la boca tuya, no olvido una aventura, en silencio no haga bulla, en mi vida en la cultura, tú y yo